Cede paso, y le cede paso a un Pokémon que está retrocedido Jajaja, quedaste payasa Proleo hermanos Bienvenidos a Pokémon Reto Maestro Versión Serie D Mi misión es rankear contra miles de entrenadores de todo el mundo Para ser el mejor Así que apóyenme con sus likes para desbloquear motes De los Pokémon que traeré cada jueves en busca de mi mejor equipo En esta aventura llena de Pokémon exclusivos del home Memingo, si mucha, pero mucha acción Arrancamos los combates VGC contra Jaxcha Mi rival va a sacar a Thor, Kuali, Lilligan de Hisui Una dupla que ya conozco de sobra Por favor, a mi no me vas a colar esa estrategia ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Cuál dirán ustedes? Sencillo, gracias al Sol, Lilligan tiene el clorofil activado Duplica su velocidad, es lo más veloz que existe Y con el ataque C de paso, le va a ceder su lugar a Thor, Kuala Haciendo que este ataque inmediatamente después Y con un estallido muy potente, barra lo que sea Pero adivinen quién salió para defenderme ¿Quién yo? Mita y Flushon de Hisui Que también es tipo fuego y Grifnar que va a meter el pantalla luz para aguantar este golpe Así que no te vas a salir con la tuya amiguita ¿Estúpida? ¿No vas a arruinar mis planes? ¿Batter a cristalizar? Ojo con esto El Pokémon tiene el objeto carbón Eso significa que Más el objeto potenciador de ataques fuego Más el Sol Más la Tera No sé cuánto daño me va a hacer Espero que no mucho Pero tengo miedo Estoy seguro que aguanto aunque sea una Pero no sé si lo tumbe de un Choice Specs Bola Sombra Vamos a descubrirlo ahora Yo creo que no se va a poder Dejen esos likes por cierto Por reto maestro El día de hoy viernes Ya que ayer hubo un boom de filtraciones Y pues estuve muy ocupado ¿Qué? Pero no puede ser ¿Un crítico en serio? ¡Eh! Esto es trampa Esto es trampa O sea contaba con este golpe No tengo nada para parar a Torquall Salvo a mi Torquall Rila un tipo planta ¿Qué va a hacer? Ahora ¿Cómo me defiendo de este Pokémon? Saben que esto no vale Eso fue un golpe crítico Sin eso Mi Typhlosion resistía La verdad que Ahora sí que la cosa se pone peligrosa Puedo meter sorpresa para flinchar a Torquall ¡Eh! ¡Lo dudo! Pero no tengo nada con qué bajarlo Choque anímico es poco eficaz Y está full de vida No Se protege encima Bueno Espero yo que al menos no sea un hombre Humillada Aunque sea quiero bajarme un Pokémon suyo Porque está claro que esto No va a terminar bien Cuchilla Solar Contra Grimsnar Eso me mata Es una potencia muy alta Como de 120 creo Y se carga en un turno por Kaisoncito Sí Cae de una ¿Y ahora? Si quieres ríndete Muelón Tú has sido la estrella en Reto Maestro Y tienes que serlo en este episodio también Porque les cuento algo Este es el penúltimo episodio El de la próxima semana es el último La gran final de Reto Maestro serie D ¿Volverá la serie? Ahora que viene el Rally T-Pokémon Tal vez no No es cierto Diles que no es cierto Dejen esos likes como estaba diciendo hace rato Para apoyar y que continuemos con esta aventura Tratando de ser Un maestro Pokémon de verdad Bien Sé de paso ¿Es lo mismo que hizo al inicio? ¿Se va a salir con la suya? Por favor Muelón Resiste Aunque sea un golpe Es lo único que te pido Sé que Rilabon pues ni de chiste lo va a aguantar Pero aunque sea ¿Torkoal? ¿El mío? Sí El asunto es ¿Cómo me bajo a los dos? No No se puede Es imposible A lo mucho Puedo meter un golpe Puedo intentar dormirlo Quizá No lo sé Ni modo La valla Sidra me cura Puedo resistir un turno más Onda Igneas era lo que yo quería A un PS lo dejo Claro Porque tiene la Sash Ni siquiera me voy a bajar un Pokémon Tengo que aguantar el siguiente turno Se quema Perfecto No me voy a ir humillado Me voy a ir al menos Quitándole algo Señor Calamardo Venga a ver ¿Será lo suficiente la curación como para que no caiga por la quemadura? A ver Ay vuelve a estar un PS No puede ser ¿Y ahora qué hacemos muelón? Vamos a hundirnos como caballeros Ni modo Rendirse jamás ha sido una opción Se de paso otra vez El estallido pegará muy fuerte O va a ir con Tierra viva Súper eficaz Lo resisto muy bien Puedo Veter defensa ferra Que bueno En este punto ya no importa mucho Yo la verdad que quería después Spamear plancha corporal Pero pues como Quería jugar al Speed Tide Tal vez Y que Lilligan Termine de caer por la quemadura Pero no Porque claro El campo cura Lo mismo que la quemadura quita Entonces esto es una derrota aplastante No le he bajado ni una Y miren que ya a lo largo de la serie Me he enfrentado a muchos Lilligan Y les he ganado Pero pues el día de hoy Ese crítico Importó bastante Bueno no importa Tal vez Es la mala suerte De no traer reto maestro Los jueves Todo Por las filtraciones Pero valieron la pena Cerramos Los combates VGC Contra Matador Mi rival Va a sacar Lilligan y Torquad Esta es una Dulce venganza Que voy a tener Si ya me ganaron Una vez No voy a dejar Que se vuelva a repetir Ah si Pues ya lo veremos Encima esta Lilligan Tiene lupa No tiene El banda focus Ahora La lupa Me hace suponer De que va a tener Somnífero Tienes toda la maldita Esto se pone peligroso Por eso Saqué a Rillabun De primero Ustedes dirán ¿Por qué? De un ataque fuego Lo van a fulminar Por el sorpresa Necesito flinchar Un turno A alguno de estos dos A Lilligan Para que no meta El cede paso O a Torquad Para que no ejecute El estallido Porque miren esto Cede paso Y le cede paso A un pokemon Que está retrocedido Quedaste payasa Troleo hermano Ahora si Te voy a enseñar Lo que es un verdadero Estallido Listo Me los bajé De una Hice un mejor Trabajo De lo que hizo El Torquad Del anterior oponente Mi Typhlosion Si que logró Aniquilar A ambos De una sola Bien Con esto ya me siento Un poco más tranquilo Por cierto ¿Qué pokemon Nuevo les gustó Más El ursaluna Luna de sangre A mi Y a muchos Les ha fascinado Es bellísimo La verdad que Varios quieren que ese sea El ursabuelo Pero el ursabuelo Pues no quiere evolucionar Y me lo voy a guardar Quizá para una eventual Segunda temporada En Paldea De momento No Creo que es Demasiado Es un pokemon Que merece mucha trama Y los pokemon Que ya he preseleccionado Para la serie Del reality Pues Se merecen brillar También No quiero que nadie Los opaque Aunque quien sabe Ya veremos Me muero por saber Ahora que va a salir El dlc La semana En que sale el juego El 13 de septiembre El 14 Que es justo jueves Va a venir Reto maestro Serie E Porque les cuento Que ya salieron Las reglas Y van a permitir A partir del 1 de octubre A todos los pokemon Programados En el dlc Obviamente Sin contar legendarios Eso significa Hola dipling Hola Furre No se que otros pokemon Hayan metido La verdad No me acuerdo Ludicolo No Slipshifter Por ahí Así que Podemos traer una temporada Muy interesante E empezar a calentar motores A partir de El 14 de septiembre Jugando amistosas Así que Ya saben Avisados están Reto maestro Puede continuar Según su apoyo Y según lo que quieran Este episodio Va a durar muy poco Han sido combates Muy rápidos Y no pienso grabar Un tercero Por cuestiones De que he estado También haciéndolo De las filtraciones Haciendo los videos Editando también El reality pokemon Que ya va a salir El trailer está listo Para este domingo Entonces pues Creo que está bien Dejarlo así Pero les prometo Que en la gran final De la próxima semana Como sea Hago los combates Que me falten Pero les juro Que llego A rango maestro Si o si Y les muestro En que puesto Voy a quedar Se retira Gracias Con esto Creo que Ha valido la pena Mi venganza Y bueno Espero que les hayan gustado Los combates Del día de hoy Me olvidé De anunciar A los primeros Ganadores De mote La semana Que viene Como en la final De reto maestro Les contaré Quienes son Todos los que han ganado Apoyando la serie Y comentando Pero Los ganadores fijos Para el mote De Melena Leteo Son Los que salen En pantalla No me acuerdo Ahorita Cuáles son Pero ahí Los voy a poner En la edición Ellos Han sugerido El mote Fantina O también Merlina Ambos suenan Similar Así que Pónganse de acuerdo Los dos O el público En los comentarios También ayúdenlos Uno de esos dos motes Va a ser el Que va a tener Mi Melena Leteo ¿Cuál? Ya lo veremos El próximo jueves Aquí En reto maestro La final Nos vemos Chau chau chau